Tenemos de manera presencial el señor Antonio Hernando, Hernando Vera, abogado, bueno, fue político, ya no lo es, o por lo menos no veo que está en un ejercicio activo, pero es especialista en comercio internacional, asesor de la Secretaría Federal de Políticas Sociales y Migratoria de la Comisión Ejecutiva Federal Español y está invitado por la Defensoría del Pueblo para tratar de darle las bases sobre gobernabilidad efectiva, que es un concepto moderno, pero importantísimo, que con él quisiéramos pues extender un poco más a nuestra gran audiencia, cómo ayudar al Defensor del Pueblo a manejar los tantos reclamos que hace los administrados, la administración y mediar en ello y ayudar a crear este clima. Buenas tardes, señor Hernando, nuevamente le doy la satisfacción, encantado de conversar con usted. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes, es para mí también un honor volver a esta emisora en la que ya he estado en algún tiempo en mi pasado, como usted ha dicho, en mi vida política, ¿no? Ahora no me dedico a la política y sigo siendo muy feliz, la verdad, incluso podría decir... ¿Qué más? ¿Qué más? Permítame la broma, ¿no? No, yo no creo que se trate de venir a ayudar al Defensor, que me parece que tiene las cosas muy claras sobre lo que hay que hacer. Hoy mismo ha presentado un plan estratégico a seis años para la Defensoría del Pueblo, que pretende poner a esta institución en el lugar que le corresponde en la sociedad dominicana y en la arquitectura constitucional de este país, ¿no? Como una institución central, como una institución que no es poder legislativo, no es poder ejecutivo, no es poder judicial, sino que es un poder que emana del Congreso, de los Diputados y del Senado, que es quien lo elige, pero que tiene otro papel. Un papel incluso de contrapoder frente a esos grandes poderes para defender los derechos humanos, para mediar en los conflictos, para buscar consensos, y por lo tanto eso es lo que está haciendo el papel inmenso que está haciendo Pablo Ulloa al frente de la Defensoría del Pueblo desde que fue elegido. Bueno, mañana tenemos un conversatorio interesante sobre el rol, el papel de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva. Que es importante el rol de los partidos políticos. Yo vengo de un partido político, sigo siendo un militante de base de un partido político, y creo que los partidos políticos tienen un papel fundamental, un papel importante, pero lo que no pueden pensar los partidos políticos es que son los únicos actores políticos en la sociedad. Que junto a ellos hay otros actores. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, la sociedad civil, las asociaciones, las fundaciones, los movimientos sociales. Es decir, actualmente, en el siglo XXI, en unas sociedades tan complejas, los partidos políticos no son los únicos actores políticos que construyen la gobernanza, la gobernabilidad efectiva de la sociedad. Decías... Sí, quería preguntarle. Nos dijo que directamente no está aquí para apoyar a la Defensoría del Pueblo. No, no, no es que no esté aquí para apoyar a la Defensoría del Pueblo. Que no le hace falta. No le hace falta. No le hace falta. Porque así se nos dijo que venía a presentarle las expediciones. No, yo por supuesto, yo por supuesto que vengo, pero que es que él se basta y se... Uy, ya, ya veo, ya veo. Me he dejado llevar y confundir un poquito por su humildad. Él se basta y se sobra. Se basta y se sobra. Pero qué bueno que... Yo vengo a contar experiencias. Ok, a contar experiencias. Ya ha podido tener ese careo con este equipo que acompaña al Defensor del Pueblo. Bueno, ¿cuál es, si se puede decir así, cuáles son los temas que ha venido a ponerle sobre la mesa para respaldar el trabajo del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa? Yo tengo una ventaja. Y es que conozco a Pablo desde hace 15 años. Ah, no, son amigos. Sí, claro, claro. Yo le conozco desde hace 15 años. Porque cuando yo empecé, en mi primera legislatura como diputado, en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, años 2004 a 2006, yo empecé como diputado por Madrid. Y entonces fue cuando Pablo Ulloa fue a hacer un máster en Relaciones Económicas y Cooperación al Desarrollo en España. Y el STAS lo hizo en el Congreso de los Diputados. Y ahí es cuando nos conocimos. Hizo un STAS en el Congreso de los Diputados y otro en la Defensoría del Pueblo en España. Y ahí nos conocimos. Y desde entonces mantenemos una amistad y una relación. Y a mí me ha alegrado muchísimo su elección. Pero es que además los dos somos docentes en un centro de estudios que hay en España que se llama NEST. Sí. Y por lo tanto hemos seguido teniendo relación durante todos estos años. Y hoy lo que he visto es un equipo muy cohesionado, un equipo muy entusiasmado, un equipo que quiere trabajar por objetivos, que tiene muy claro que seis años son muy largos y que hay que buscar los objetivos para esos seis años y hacer una evaluación cada dos años que pretende hacer, que quiere ramificar a la Defensoría del Pueblo a lo largo y ancho de toda la República con representantes en las distintas comunidades y en los 180 y... ¿cuántos municipios? 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187 municipios. Bueno, esos son sus objetivos. Por ejemplo, yo decía hoy, esta mañana he estado con él, he podido compartir con él unas horas, se ha reunido con un representante de una asociación de personas invidentes, esta tarde está con una grandísima empresa, una de las empresas más grandes que hay en el mundo, una de las Big Five. Ha ido a ver a un miembro del gobierno, se ha visto con otro miembro del gobierno, es decir, está realizando un trabajo excelente la Defensoría del Pueblo y de lo que se trata es de que la ciudadanía dominicana conozca esta institución, acuda a esta institución y cuente con esta institución para esa labor que tiene el Defensor del Pueblo de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Al tener la palabra de gobernanza efectiva, ciertamente es un concepto ya acabado, conocido internacionalmente, moderno, pero que realmente tiene toda su definición del rol de los partidos políticos. No sé si sabes la situación de los partidos políticos aquí, un poco te has podido empapar, hay algún tipo de persecuciones contra la administración pasada que dificulta la conversación entre los partidos políticos más allá de estas situaciones de estoy en el poder o no estoy en el poder. ¿Hasta dónde en estos países los partidos no entienden su rol institucional como partido? Independientemente de las tensiones que siempre va a haber, dependiendo si estás en el poder o en la oposición. Su contribución a la gobernabilidad efectiva. Sí, sí, conozco un poquito porque yo he tenido la oportunidad en 28, 27 años de seguir mucho, desde que vine a República Dominicana la primera vez en el año 93, 94, he seguido viniendo y he colaborado con instituciones, con partidos y con gobiernos de distinto color y de distinta ideología. Y me aprecio de ser amigo de muchos de ellos. En esta misma emisora he compartido alguna tarde con doña Milagros Ortizbos, cuando ella tenía aquí un programa de radio, hace años. Milagros en la CETA. Milagros en la CETA, exacto. Por lo tanto, sí, sí, conozco un poco la situación, y no me voy a meter naturalmente en este charco de ninguna manera. Pero lo que sí diré es que es necesario que las grandes organizaciones políticas se pongan de acuerdo en algunas cosas que son cuestiones de país, cuestiones de Estado, consensos que no dependen de quién está en el gobierno, sino que son consensos fundamentales. Por ejemplo, respecto a las instituciones, respecto a la gobernabilidad de las instituciones, respecto a la institucionalidad, por ejemplo, respecto a leyes que tienen que tener una proyección en el tiempo. Leyes educativas, por ejemplo. ¿No se pueden estar cambiando las leyes educativas cada cuatro años? Porque no podemos estar mareando a los estudiantes, a nuestros jóvenes, no podemos estarles mareando con distintos currículum durante cuatro años, y luego cambiamos porque cambia el gobierno. Bueno, pues hay cosas sobre las que deberíamos estar de acuerdo, y eso pasa aquí, pero no nos engañemos. Pasa en mi país y pasa en el resto de países. Lo ideal sería que hubiese consensos respecto a los grandes temas. Fíjense, en Alemania han sido hace poquísimo las elecciones. Y una de las paradojas de Alemania es que fuese elegido el candidato socialdemócrata, que es el que ha ganado las elecciones y el que posiblemente sea el próximo canciller, o fuese elegido el cristiano-demócrata de la CDU-CSU, la Unión Europea estaba absolutamente tranquila. porque sabía que, respecto a los grandes temas, esos dos señores no iban a hacer políticas muy distintas. Y a mí eso me parece una ventaja para el país. Sin embargo, aquí eso no pasa con frecuencia. Incluso la continuidad de Estado es algo que muchas veces no se da en cuanto a las infraestructuras que se comenzaron a construir, las políticas públicas que se estaban desarrollando en un gobierno anterior, quizás para el gobierno nuevo no es prioridad, porque estaría dándole seguimiento precisamente a lo que ya hizo el gobierno anterior. Sin embargo, ya hay una inversión económica que sale de nuestros bolsillos, hay un tiempo que se ha dedicado, y sobre todo hay un avance que se queda paralizado o que se queda en el aire. Y cómo lograr nosotros como país que los gobiernos se puedan hasta cierto punto poner de acuerdo para dar esa continuidad, no solo a las infraestructuras y a las políticas públicas. Yo solo estoy poniendo unos ejemplos. Bueno, conste que eso pasa aquí y pasa también en mi país. Sí, pasa en muchos lugares. Pasa en muchos lugares. Pero bueno, yo sin entrar en el caso concreto de lo que está pasando aquí, sí creo que sería fundamental que hubiese grandes consensos respecto a grandes temas. Con las diferencias necesarias, es decir, yo creo que son muy legítimas y muy necesarias las diferencias ideológicas entre los partidos y las diferencias de planteamiento, porque si no, estamos eligiendo entre fórmulas que en realidad no tienen grandes diferencias y que responden a intereses económicos o a otro tipo de intereses. Y a mí eso no me gusta y me parece un desastre para la democracia. Por lo tanto, yo creo en partidos que tienen profundas comisiones ideológicas, pero que hay respecto a algunos temas que acercan posiciones y tienen consensos con el de enfrente y gobierne, quien gobierne, hay cosas que no cambian. ¿Cómo vislumbra el futuro inmediato de los países, el sistema político en la región, sobre todo con esta situación de crisis, tema de seguridad y toda esta crisis post-COVID como tal? ¿Cómo ve el escenario regional? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el COVID lo ha cambiado todo, ¿no? O debería haberlo cambiado todo. No sé si lo ha cambiado todo o debería haberlo cambiado todo. Porque, por ejemplo, durante el COVID decíamos, hombre, no va a haber una crisis como esta en el mundo, seguramente. Ojalá no vuelva a haberla en muchos años. ¿Será motivo suficiente una crisis como esta para que los partidos se pongan de acuerdo respecto a cómo tratar la crisis, cómo afrontarla, cómo ir al proceso de vacunación? Bueno, pues lo que nos hemos dado cuenta es que no. Que los partidos ni tan siquiera en una crisis como la que hemos vivido han sido capaces de ponerse de acuerdo. No sé aquí. Hablo de mi país. No, aquí tampoco. Vale. Pues en mi país, no. Es decir, el presidente Sánchez, excepto las primeras tres o cuatro semanas, ha tenido a la oposición en contra, o al menos con unas críticas fuertes respecto a la gestión de la pandemia. Por lo tanto, el mundo ha cambiado mucho, pero los partidos en esta crisis han cambiado poco. Porque siguen discutiendo respecto a temas fundamentales. Yo quiero preguntar, independientemente de qué partido político sea, los partidos como organización de intermediación de la sociedad y como representación de la sociedad, cada día parecen tener menos influencia. Siguen sus estructuras y sus formas de hablar a lo interno. Y otros grupos y otras expresiones más individuales han ido teniendo espacio. Aquí los partidos políticos, ninguno como partido se ha expresado sobre la vacunación. A excepción del PLD que apoyó, en un momento, para apoyar la vacunación. Y el PRM, claro, está apoyando a su gobierno como partido. Eso no es un motivo de conversación interna. ¿Cómo lo ves tú? Pero fíjese, yo no sigo la política dominicana como para que pueda tener opiniones dadas como las que tienen ustedes. A mí me parece que el proceso de vacunación aquí ha sido un éxito. Eso. Espectacular, sinceramente. Es decir, aquí hay un porcentaje de la población elevadísimo vacunado. Y eso es un éxito, y hay que reconocerlo. Da igual si uno es del PRD, del PRM, del PLD, del PRSC, de lo que sea. Es decir, ¿ha sido un éxito? Sí, ha sido un éxito. Y por lo tanto, hay que felicitar al gobierno. Y no colapsamos el sistema sanitario. Hay que felicitar a los profesionales del sistema sanitario. Eso hay que decirlo. Pero no es una preocupación de los partidos un tema tan fundamental. Eso es lo que yo digo, como que están afuera de los grandes temas de la sociedad. Claro, sobre todo este que es el gran tema, ¿no? Porque aquí hemos estado meses, semanas enteras confinados en nuestros hogares. Se han muerto seres queridos. Ha habido enfermos. Hemos desbordado los sistemas sanitarios. Este era el gran tema, ¿no? Y cuando las cosas se hacen mal, hay que denunciarlo. Pero cuando se hacen bien, hay que reconocerlo. Entonces, a mí me parece que los ciudadanos se identifican mucho más con los partidos políticos. Da igual si están en la oposición o si están en el gobierno cuando dicen las verdades como puños. Cuando dicen las cosas que son ciertas. Y si un partido de la oposición dice, muy bien, presidente Abinader, esto se ha hecho muy bien. Enhorabuena. Pero por eso le preguntaba, porque como su tema es los partidos políticos en la gobernabilidad, si usted ve esa tendencia, que por lo menos yo veo aquí, que los partidos están sustraídos de grandes temas. No están participando. Pero en cualquier caso, por ejemplo, en España, ¿no? Es cierto. Los partidos han perdido legitimidad y sobre todo los grandes partidos, las grandes tradiciones ideológicas, socialdemócrata y cristianodemócrata o conservadora, han perdido en los últimos años apoyos. Pero llegan a las elecciones generales y, al menos en España, el 70% de la ciudadanía vota. Sí. ¿Vale? Y no nos engañemos. Si desaparecen los partidos políticos, ¿por qué los sustituimos? Claro, gran pregunta. ¿Son importantes? Sí. No, son fundamentales. No tienen el monopolio de la representación política y a la hora de hacer política. Pero lo que tienen que tener claro es que tienen que ser muy transparentes, muy honestos. Dar ejemplo. Hacer pedagogía. Porque cuando esta mañana me decían, no, es que a fulano de no sé qué partido le han detenido por relación con el narcotráfico, no sé qué. Todas esas cosas son desastrosas para los partidos políticos porque es la peor pedagogía y la ciudadanía dice, estos que tendrían que dar ejemplo, pues no lo dan. Son un mal ejemplo. Muchas gracias, señor Antonio Hernández, pera, por la conversación con nosotros aquí. Le oficiamos que pueda seguir viniendo a República Dominicana y que su charla se dé exitosamente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.